¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Haciendo unas historias muy bonitas Y bueno, creo que por ahí anda dando una vuelta a una novela Así que vamos a ver qué pasa ¿Casi le saca la cabeza? ¿Villana o no villana en la novela? No sé todavía Cada vez vemos más a personas en el medio del espectáculo Sobre todo actores y actrices que cuando lanzan su canal Ya se enfocan muchísimo más en eso Porque dicen que ganan más ¿Te gustaría hacer eso? Ya lo estoy haciendo En toda la pandemia Ya hice, aparte soy medio enfermita Entonces ya hice todos mis cursos, aprendo todo Nada de que me puedas decir, esto es así Y no es así Y me gusta, me gusta hacer contenido De hecho empecé así yo, haciendo contenido Antes le llamábamos nota de color, pero ahora es contenido Y me gusta porque Puedo hacer lo que me guste Entonces Estamos armando algo bien bonito para el país ¿Ya se monetiza bien? Monetiza Obviamente tienes tu mamá Tienes una hija que ya pasó la adolescencia Pero son temas muy complicados Los que se ha vivido últimamente Lo que pasó con esta cantante Irma Lidia Que de repente critican mucho a los papás Y que fue culpa de ellos ¿Cómo lo haces con tu hija para evitar ese tipo de situaciones? Miren Yo creo que No sé si se puede echar la culpa a alguien Porque La culpa la tiene la persona mala ¿no? O sea no es que La víctima tiene la culpa Ni los que los rodean Uno como mamá trata de hacer lo mejor posible No nacemos con un manual Sabiendo ser mamá Yo en lo personal Tengo O he trabajado mucho siempre La comunicación con mis hijos Entonces soy muy compañera Y esto de la pandemia me ha ayudado todavía mucho más Entonces la parte positiva para mí de la pandemia Fue que si antes teníamos una comunicación Y éramos los tres un gran equipo Hoy somos inseparables Pero de decirnos todo De contarnos todo De que soy Dentro de mis valores O de mi educación antigua de mi mamá Soy muy abierta Para hablar de todo con los niños Entonces Valé le cuenta todo Y la puedo ir guiando Pero después no depende Hay una gran parte que no depende De la mamá o del papá Dicen que el amor no tiene edad Pero ¿Pues tú permitirías que tu hija se casara con un hombre 50 años mayor que ella? Mira, no es que lo permita o no Cuando alguien lo quiera hacer Aunque la mamá esté de acuerdo o no Lo va a hacer Yo creo que hablaríamos Y le podría dar A lo mejor dentro de lo que yo he vivido De la poca o mucha experiencia que tenga Le daría los mejores consejos que pueda dar Y bueno, yo sé que nunca Nosotros tenemos un pacto entre los tres Nunca nosotros nos vamos a pelear por un tercero Entonces Todo lo tenemos que arreglar Tenemos que ver cómo lo arreglamos ¿Cómo dicen? ¿Las bases se maman también? Sí, las bases se maman Y creo que los valores son principales Lo primero que le he enseñado a mis hijos es No digas a nadie te amo si no lo sientes No digas te extraño Porque son palabras muy fuertes Entonces el te amo Si tú se lo dices a tu madre No se lo puedes decir a una persona que recién conoces De esta charla que hacen ahora De ¡Ay, güey, te amo! Te amo no O sea, no desfiguremos Las palabras con la importancia que tiene Entonces para mí eso es importante El un te extraño Si yo sé que mi hija me dice te extraño Porque realmente me necesita El te amo, el te quiero El mismo cuando me lo dice mi mamá El abrir la puerta, el respetar al mayor Hay muchos valores que a lo mejor parecen antiguos O sea, ¡ay, qué aburrida! Pero que hacen a la persona Y creo que nos ayuda a ir siempre por el buen camino Yo creo que también es un trabajo de ustedes Porque aquí viene cierto el autoestima Sí, lo hace No tuyo, sino de tu hija Justamente para no caer en ese tipo de violencia Bueno, si tú le preguntas a mis hijos Te van a decir lo primero Que mi mamá siempre ha peleado Pero en todos lados O sea, en la escuela Con amigos Con amigos míos Y veía que no O novios Es no le toques el autoestima a mis hijos O sea, para mí es fundamental Porque en el momento que te tocan el autoestima Ya pueden dominarte Y hacer lo que tú quieras contigo Entonces, yo siempre eso lo tengo muy presente Y el autoestima no es el ego, ¿no? El de ¡ay, me creo! No, el autoestima es quererte, saberte O sea, saber lo que vale Saber cuánto eres como persona Entonces, ellos recuerdan De que yo siempre con los dos hice lo mismo Del primer año hasta los seis años Siempre los he peinado yo para ir a la escuela Entonces, yo los peino Y los miraba y les mostraba en el espejo Entonces, les decía mientras que los peinaba ¡Ay, qué lindo eres! ¡Pero qué guapo eres! ¡Pero qué no sé qué! ¡Pero eres tan bueno! ¡Tan esto! ¡Tan el otro! Y era meterlo en su inconsciente De que no puede venir cualquier persona Y decirte tú eres fea, gorda Y ya para ti eso es deprimirte Y de ahí poder manejarte tu mente Por eso creo que la personalidad mía Cuando usted dice ¡Ay, te ríes de todo! ¡Es eso! Es que realmente no me importa mucho Lo que digan Excepto que yo sé quién soy Y la gente que está alrededor mío sabe Entonces, el resto me parece comedia Entonces, digamos así ¿Tiene sentido? Se te resbaló en muchos momentos Tal vez en el medio del espectáculo Si había críticas Si había cosas así La verdad, sí Lo único que todavía me cuesta trabajar Pero que ya ahora que están más grandes mis hijos Lo tenemos más trabajado Es cuando tocas algo de mis hijos Pero porque soy mamá Pero el resto de mí Si me dicen Está grandota, es travesti, es flaca, es gorda Engañó, no engañó Hagan lo que quieran Y siempre voy a contestar de tipo Pues me remito a las pruebas Y como yo sé lo que hago Entonces no hay mucho que... Ahí se termina el tema, me explicó Entonces, yo estoy muy tranquila Soy una persona que me da mucho orgullo decirle a mi mamá Camina por los pasillos tranquila Porque no hay alguien de todos ustedes que diga La odio, me hizo esto, me hizo lo otro Entonces, cuando salen dos o tres cositas que hablan de mí Pues está bien, o sea Lo dicen y está bien, y me río de eso No sé, ahora había una... El otro día fui a una premiere de los Minions Y me dijeron una política, algo así No hay salvatoria No sé, te dijo algo que tú le dijiste Ni la conozco Entonces, yo digo Pues está bien O sea, ¿qué digo? Está bien O sea, no pasa nada Digo, porque yo sé Si supiera que hay algo Digo, ah bueno chicos, no sé O sea, a lo mejor estaba mal Pero sé que no lo hay Entonces, no pasa nada Chicos, en la vida hay muchos problemas como para hacernos problemas por eso Oye, en tu canal de YouTube Te veremos, no sé, haciendo algo de repente Bueno, ahora esta semana sale una entrevista bien bonita de una historia de vida de Michelle Bones Que es un chavo que se enamoró de su pareja, de su compañero que ahorita se van a casar En donde, la verdad, la historia me pareció muy romántica Que me hubiera gustado tener una historia parecida Y estamos haciendo como historias de vida Entonces, eso me tiene muy emocionada Y de repente ver algo, no sé, entrevistando a Sebastián Rulli o a Mark Thatcher Pero su historia de vida yo la sé Muchas gracias mis hijos Igual, besos Gracias Fíjense